Segundo día de Artis Experience, Feria de Arte Contemporáneo. Les recuerdo que esto se está haciendo en la Fundación Carlos de Amberes, en el barrio Salamanca de Madrid. Primera hora de este segundo día, están llegando los primeros visitantes y ya están los artistas acompañando sus stands, acompañando sus obras. Estamos, por supuesto, en uno de los stands de Café Convertes, donde se exponen las obras de Roberto Duarte, Teófilo Buendía y Ovejero. Dos pintores y un escultor que dan una lectura sensible y emotiva del arte representativo de esta época. Una generación que los aúna. Y estoy en compañía de Teófilo Buendía, el escultor que está exhibiendo sus piezas en este stand. Teófilo, un placer estar con vos compartiendo este stand. Mucho gusto y gracias por venir, gracias por esta entrevista. Y espero, bueno, que podáis disfrutar de la obra, que es leitmotiv, el placer. Bueno, lo primero que me gustaría que nos cuentes es el material con el que trabajas tu obra y cómo es tu concepción de esta forma tan singular que le das y este acabado tan particular que tiene estas piezas. Bueno, me encanta la madera, el mundo de la naturaleza es extraordinario y la madera para mí me indica cómo tengo que hacer las cosas. Yo soy el esclavo de la madera, es ella la que me dice cómo tengo que hacerla o cómo dejo de hacerla. Los acabados, los acabados suelo hacerlos muy a la antigua. Yo los bruño, no barnizo nunca las maderas, las maderas son vivas y tienen que transpirar, pero sí que las bruño, las bruño, las prieto la fibra y sale su color natural, dejando unos resultados de acabado prácticamente extraordinarios. Muy a la antigua. ¿Trabajas sobre algún boceto previo o vas directamente a la madera? No, yo me encanta trabajar la talla directa. Es como el músico de jazz que empieza con una melodía conocida y después desarrolla una serie de sentimientos internos. Exactamente me gusta a mí así, trabajar. Empiezo con la materia conocida como es la madera y ya después en el mundo interior del creador pues sientes tanto la textura de la materia como de la herramienta y en la soledad del taller es cuando ya generas la creatividad. Y es así como me gusta, muy egoístamente. No quiere decir esto pues que si sale un encargo pues haga un boceto y vaya a hacerlo. Pero cuando me gusta y me siento más a gusto es cuando tengo ese momento de tranquilidad y tallo directamente. ¿Buscas alguna madera que tenga algún formato en particular, alguna coloratura en particular? Trabajo siempre con maderas muy nobles. Todas las maderas que tengan una lectura visual, también buscando el placer del espectador. Muchas veces haces las obras para ti, en mi caso hago las obras para mí, pero también busco la armonía con el espectador que disfrute. Que ellas, que lo puedan coger, tocar, ver por ejemplo esta pieza que es una raíz y llegar pues a conclusiones tanto visuales como de táptil y de olor. Porque hay maderas que encima huelen, huelen de maravilla como en este caso. Pues imagínate en el taller trabajando y con un olor, una fragancia extraordinaria, pues te llevas al ésta así. No puedes hacer nada más que cosas bonitas. Con esto que acabas de decir, me hiciste acordar, en nuestro país, en Argentina, hay un escultor muy importante, falleció hace poco el maestro Antonio Pugía, que se destacaba en sus esculturas por trabajar el mármol, el bronce y hacer algunas tallas. Y un día en su taller, él me habló de la piel de las esculturas. No, entonces él me decía, permiso, ¿no? Sí, sí, toca. Me decía, vos tocá, porque es como tocar una mujer. Tiene una piel y una textura determinada cada pieza. Sí, sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Es que de alguna manera es lo que digamos. A ese encuentro con la propia naturaleza del ser humano. En este caso, pues, mis esculturas suelen ser muy femeninas. Muy femeninas por sus curvas redondeadas o por su tacto suave y tranquilo. Pero supongo que en una mujer también pasará lo mismo. O sea, buscará esa suavidad del cuerpo del hombre o de la mujer también, mismamente. Y así llegamos a la conclusión que tenemos que desnudar a la madera para sentirla todavía más profundamente. Claro. Qué lindo. Y él está muy bien. Acá hay una pieza tuya con un formato muy particular. Esta pieza. Esta pieza, que tiene movilidad. ¿Esto se puede mover? Sí, sí, sí. Me gusta que mis piezas tengan movimiento y que interactúen con el espectador. El espectador tiene la obligación de tocarlas, de jugar con ellas, de ver su lectura de piel, como bien dice mi compañero de tu país. Y entonces, pues, una vez desnuda, tenemos el placer de una madera que es extraordinariamente femenina, como es esta, con sus curvas suaves y su lectura de la madera desnuda, creando atmósferas muy tranquilas, para los dedos, sensualidad, nada más que sensualidad. ¿Qué es lo que a vos te va a sugerir viendo estas formas? ¿Tenés alguna fuente de inspiración? ¿O la madera te va llevando, digamos? Es ella. Yo soy esclavo de la madera. Exactamente. La madera es la que te va diciendo cómo van estableciéndote las premisas de ejecutarla. Al mismo tiempo, tú ya te crees en tu papel de constructor, pero es ella la que realmente me domina la situación, hasta que me llega a buscar la lógica y el placer de una pieza bien equilibrada. Muchas veces, metes la pata, tienes que dejar la pieza porque no la llegas a encontrar, pero otras, es que la bebes, o sea, vamos, es que te encuentras con el satori y el placer de la creación ahí. Claro. O sea, es un camino muy sencillo a veces. Te voy a llevar un poco a los orígenes. ¿Cómo fue que la escultura te atrapó, que decidiste dedicarte a esto? Pues esto fue en los años 80. Yo llevo unos cuantos años en este mundo. Y en los años 80 yo dibujaba, pintaba de jovencito y, bueno, pues siempre he tenido un contacto con la expresión plástica desde niño. Pero con las tres dimensiones empezó allá en los años 80, me regalaron una gubia, me recuerdo, una compañera mía, también una magnífica artista, Paz Santos, me regaló una gubia y un trozo de madera. Y con esa gubia que todavía la tengo, después de tantos años, hice mi primera escultura en madera. Y aquello ya es que encontré el camino, lo encontré. O sea, dices, joder, pero si es esto lo que yo... Es mi vida, ¿no? Entonces dejé estudios, dejé esto, dejé lo otro y me dediqué de cuerpo y de alma al mundo del arte. Claro. ¿Y qué tanto se ha modificado en esta búsqueda tuya de artista? ¿Se han modificado estas formas, estas estructuras que fuiste construyendo? Pues la verdad es que no. Como siempre he hecho las esculturas para mí, la evolución ha sido tremendamente lenta. Lo único que ha podido ser, pues coger una documentación técnica extraordinaria y llegar a tener unas manos con capacidad para generar una serie de volúmenes complicados de ejecución. El conocimiento de la técnica me ha dado esa posibilidad. Pero la estructura, al trabajar la abstracción pura, en la abstracción pura existe poca evolución. Los materiales son monótonos en mi caso porque es la madera. Pero también he trabajado la piedra, también he trabajado el bronce. Siempre en el mundo de la abstracción, siempre en el mundo de la profundidad de mi corazón. Soy abstracto y siempre seré abstracto. Claro. Bueno, la abstracción de alguna manera es la palabra que define al arte, ¿no? Que abstrae del mundo real. Ahí además, sí, efectivamente. Buscas tu mundo interior, pero a la vez la abstracción es mucho más completa. Es decir, el espectador se hace dueño de la escultura o de la pieza o del lienzo. El espectador tiene su lectura personal. No solamente yo veo una cosa en esta pieza, sino que el espectador también tiene, se traduce en su creación interna. La estación es maravillosa porque le das al espectador la posibilidad de que sea suya también. Genial. Y acá hay otra pieza tuya más piramidal. Más minimalista, sí. Es una pieza en una madera muy especial, en acacia. Y bueno, pues su título es Origen de la vida. Son unas rayas que prácticamente generan un volumen interior. Si la pieza, tuviéramos la posibilidad de enchufarla desde atrás para adelante, pues veríamos que justamente en el centro de la pieza, justamente en el centro de la pieza, si el espectador va a ella, existe un movimiento. Es el origen de la vida. De alguna manera es su simbolismo femenino, otra vez, de la creación personal, química pura. Es una mujer. Sos un poeta, aparte de un escultor, realmente. Vos sabés que yo le decía a Gema, que ha hecho un comisariado genial, ha hecho una muy buena lectura y ha sabido aunar muy bien a los distintos espíritus artísticos que se convocan en sus stands. Y yo viendo este stand, con tu obra, con la obra de Ovejero, con la obra de Duarte, decía qué relación tienen con la escultura, ¿no? Porque las figuras de Ovejero tienen una impronta escultórica y esa obra de Duarte, Naranjas y Azules, él siempre decía que hubiera querido tener la posibilidad de esculpir. Entonces, que como no lo había podido hacer, lo dibujaba. Sí, genial. Me parecen unos dibujos súper delicados y efectivamente existen las tres dimensiones, no solamente físicas, sino psíquicas, que es una manera extraordinaria de ser escultor también. Más egoísta todavía aquello. No solamente pinta, sino que encima esculpé. Una maravilla. ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Te llevó a estar más en contacto con tu obra? Bueno, ¿de cuánto? Me resulta terrible esta situación. Me resulta terrible. Pero bueno, mi estudio está al lado de mi casa, a diez minutos, y entonces salía de mi casa y me iba a mi estudio. De estudio a casa, de casa a estudio, y así, toda la pandemia. De hecho, todavía sigo así. De casa a estudio y estudio a pandemia. ¿Esta es la primera vez que mostrás tu obra después de todos estos meses de Otrecismo? No, 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 no. He querido hacer exposiciones porque me parece realmente injusto. Nosotros, los creadores plásticos, estamos sometidos a una situación muy difícil porque en esta situación la gente va a lo primordial, que es la alimentación, la seguridad y demás. Parece que el arte ocupa un segundo lugar y resulta que nosotros, los artistas plásticos, somos los que pagamos las consecuencias. Entonces, me parece tan injusto que este año he tenido casi más actividades culturales que cualquier otro. Solamente he quitado una exposición que tenía para el mes de marzo, abril, una cosa así, que ya por las situaciones de la pandemia, pues no se podía hacer. La restablecimos otra vez para noviembre y diciembre, pero volvemos otra vez a recaer en esta situación. Y para mí las exposiciones únicas mías son para divertirme con mi gente, con mis amigos, con las personas que me compran la obra. Y no voy a hacer una exposición si no va a haber nadie. Entonces, las colectivas me encantan en este campo porque seguimos fiel al contacto con el público, que es fundamental. Es una razón de hacer nosotros el arte, que tenga el contacto el público. Teófilo, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por tus conceptos. Muy bien, muchas gracias. Y yo a vosotros, gracias por tener esta atención para los creadores, que siempre nos viene bien este reconocimiento por vuestra parte. Un abrazo muy fuerte y que os vaya muy bien a todos. Muchas gracias.